hola qué tal miente gracias por estar aquí gracias por llegar a esta vídeo reacción volvemos a las encinas vuelve él y te vuelve una de las series inaugural de este canal eres nuevo suscríbete si eres viejo esta serie serie gracias a esta serie me conoces tú a mí gracias a la casa de papel por supuesto serie que vamos a tener aquí en este canal así que te invito a que te suscribas y ya oficialmente tenemos baila yo pensábamos que la serie se había terminado ya no tienen que contando en la temporada número 3 se acabó todo y no va a sacar la cuarta pues aquí está así que sin tanta guaguara sin tanto parloteo suscríbete dale like vamos a la reacción y qué pasó cuando llegaron y que lo pudieron todo llegó bueno nueva gente bienvenidos a esta nueva etapa en la sencilla ok ay 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 como que te vayas poniendo el casco de chacha porque la hostia que te vas a pegar va a ser finita tía ay con qué fantasias tú qué que por qué sonríes Nadia ¿quién era esa chica? ¿como? te empezamos con la niña ¿qué? no me la contés esa te ve miedo, señor la no no ojo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo con esto no puedo con esto ya no me la conté Netflix no me la conté como me vas a esperar tanto tiempo para un minuto y algo la madre bueno ya vimos que esto era un pasar de imágenes no entendimos casi nada vi cosas que me gustaron muchísimo así que detenidamente vamos a analizar que fue lo que pasó aquí yo no soy ningún analítico tú tampoco así que pues que vamos a criticar primero vemos un ambulante veo como una especie va a ver otra vez la pelea entre Samuel y Guzmán otra vez otra vez va a haber otra pelea por una mujer por favor seguimos seguimos normal esto aquí normal ¿qué pasó cuando llegaron? ¿qué pasó cuando llegó esta gente? dice ahí empieza el trailer lo pudrieron todo responde Ander Ander es y Ander ya se me olvidó el nombre de tanto tiempo tenemos los cuatro nuevos estudiantes ¿y este señor quién es? este señor bueno trabaja en la escuela seguramente será algún tipo de director porque la mamá de de Ander la habrán cambiado seguramente creo yo estoy más perdido que la mamá del Chau los nuevos estudiantes y llegaron a pudrir todo que lo pudrieron todo que lo pudrieron todo ok todo bien aquí Guzmán haciéndole aquí sacándole la peinética a la cámara al director de seguramente a este señor bienvenidos a esta nueva etapa en las encinas entonces yo creo que este señor va a ser una especie de director yo creo ¿no? disciplina, excelencia y mérito las encinas un desastre las encinas ok esta es la chica por la que estoy viendo que Guzmán y hacemos el video ¿cómo se me puede olvidar un nombre? en dos segundos se van a pelear por esta chica bueno ya me acordaré el chico nuevo la chica nueva que te digo algo encantada ¿cómo que encantada? esto si no me lo esperaba mi amiga estaba tragadísima de ¿cómo se me olvidó el nombre? Samuel 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 Dios mío Samuel Igumán Samuel Igumán Samuel Igumán mi amiga estaba tragadísima de Samuel y ahora la estoy viendo aquí haciendo Piderman un solo de guitarra pero bueno me sirve me sirve igual otro chico nuevo no tengo ni idea de quién es de realeza franco española va a ver lío ahí va a ser riquillo como raro en esta serie que te vayas poniendo el casco mi amiga la cachetana que bueno tiene su empleo como terminó la tercera temporada y ya la vemos aquí con el tipo rico ¿no? porque la hostia que te vas a pegar va a ser finita tía ahí le está advirtiendo que la hostia que se va a pegar con ese tipo va a ser infinita y aquí algo que yo élite se caracteriza por estas cosas ¿no? aquí va a haber un mal tercio un trinomio cuadrado perfecto la piel es mira eso aquí te digo la pelea entre Samuel y Guzmán va a ser por esta aquí ¿por qué sonríes? ok ok Nadia ¿quién era esa chica? ¿quién era esa chica? llegó la tóxica llegó la tóxica responde ahora Guzmán responde ¿quién eres la chica? me sorprende que esta gente aparezca ¿no? se supone que Nadia eh Ana Paola y Esther Espósito no van a aparecer más yo pensaba ¿no? pero Nadia está ahí todavía la vamos a tener en especie de cortes a los actores principales de las temporadas anteriores me sirve ¿quién era esa tóxica? vemos a Guzmán surfeando esto es un foto que vimos por ahí también en Twitter se habían filtrado ¿no? Diablos la cachetana está metida con con el tipo rico en su cama haciendo el sin respeto ok sexo, drogas, alcohol esto es esto es elite sexo, drogas, alcohol alcohol igual elite Netflix el tipo está re drogo mira eso mira eso esto es lo que te estoy hablando va a haber aquí un mal tercio un trinomio cuadrado perfecto ¿eh? ojo ahí Netflix ¿no? ¡ay Guzmán! ¿cómo? devuélvame aquí esta escena devuélvame aquí esta escena o sea que o sea que ay no no puedo frenarlo en el frame correcto aquí güey ya que Samuel pegó primero Guzmán Samuel va a pegar primero con mi amiga lo veo ahí Nana Coco ¿eh? y allá escena bata brutala vemos una especie de celos entre mi amiga ay no se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre aquí de todo el mundo pero bueno estoy viendo la reacción in situ mi amiga va a tener una escena de celos porque a ella le gusta Samuel entonces esto es lo que nos quieren insinuar aquí pero esta escena no tiene nada que ver alguien se tira a una piscina no me la Antonio conté lo último que quiero es hacerte daño ay un mamba está detrás de esta tifa pero Samuel ya ahí donde está Samuel está montadísimo gente está montadísimo está montadísimo aquí va a haber un lío va a haber conflicto todos van a tener peleas todos van a tener drogas al contexto élite gente y suscríbete porque esto es lo que va a venir aquí otra vez Samuel y Guzman pero quieren más ok el trinomio cuadrado perfecto sigue ok 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 ojo ojo que por ahí vi algo vi algo ahí vi algo ahí esto vi algo ahí eso que va a hacer aquí mi amigo ay 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 sigamos sigamos por favor guardia civil estoy sacando hay ambulancia guardia civil es porque aquí las cosas se salieron del fucking control nada que hacer la chica nueva está peleando ahí va a haber un suicidio alguien va a morir y van a buscar a ver quién lo mató otra vez no creo élite sin respeto bueno gente ese fue mi análisis el supuesto tráiler análisis que me inventé yo aquí mismo pero bueno espero que te haya gustado espero que te haya reído suscríbete porque lo que tenemos es esta serie fundadora de este canal la vamos a reaccionar aquí el 18 de junio bueno así que atentísimo porque lo que viene es candela igual la casa de papel cuando se estrene aquí la vamos a tener sin tu pasión geek los quiero mucho cuídense mucho espáñense saludos a su prima bye